12 horas 26 minutos y empezamos en el cuarto bloque, mejor de mañana. Por supuesto arrancamos nuestro cuarto bloque y si recibimos con un fuerte aplauso ya es amiga de la casa, Alejandra López, nuestra co-host. Hola, bienvenida. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, felices fiestas. Pero me alegraza igualmente. Hoy vamos a hablar sobre la base del éxito y el definir metas tan importante para esta etapa cuando estamos previo a comenzar un año nuevo. Totalmente. Sí, porque venimos hablando un montón esto del lenguaje, de las emociones, de poder conectar con nuestros sueños, que hay distintos caminos. Pero, ¿viste? ¿Con qué se come? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo es el cómo? Hay una base que es un caminito que es un poco más ordenado y la gente que cumple sus sueños generalmente es como muy ordenada en la planificación. No es solamente suerte, que también lo hablamos, ¿viste? No, es pensante, ordenamos el camino, ordenamos los objetivos y los bajamos al plano. ¿Si podemos ver la próxima plaquita? Sí, ponemos la otra plaquita, por favor. Hay una diferencia entre metas y objetivos. La meta es el sueño, es algo general, es algo intangible. Por eso, cuando visualizamos, empezamos a soñar y como ya lo vamos a hacer, vamos a empezar a conectar con nuestros sentidos porque ahí es como que podemos jugar. Como que todo es posible. Pero cuando conectamos con los objetivos tienen que ser precisos, tangibles, tiene que ser algo concreto. Si no, es como que me pierdo en el camino. Ahí es como que bajamos a tierra. Bajamos a tierra. Entonces, el paso 2, que es la próxima plaquita, vamos a ver. Hay una definición que se llama SMART. ¿Cómo conectar con los objetivos con estas siglas? Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, que dependan de uno y tienen que tener tiempo. Vos me vas a decir, Ale, bueno, esto es medio obvio. ¿Cómo medible? Medible, por ejemplo, de acá a un mes, ¿qué querés ver? De acá a tres meses, ¿qué querés ver? De acá a seis y de acá a un año. Porque si no, es como que uno se pierde también en el tiempo, en la pandemia, viste que no tengo suerte, viste que me fui. No. O sea, que ese proyecto, Ale, dividirlo, partirlo en distintas partes y no dejar todo, no sé, en dos años quiero mi casa. No. No, en cinco meses veo cuando sale el piso, en seis meses cuando sale mi ladera. Pequeñas metas a corto plazo. Exacto. Para construir ese gran sueño. La idea es que tengamos metas a corto, mediano y largo plazo. Bien. Porque si no, empezás a enredarte en el camino y creés que no lo vas a poder alcanzar. Todo es alcanzable siempre y cuando usemos los objetivos SMART. SMART, claro. Me encantó. Inteligente. Exacto. Me encanta, está buenísimo para poder construirlo. Exacto. Para que lo vayan teniendo en cuenta. Y la próxima plaquita. Sí. Viste que empezamos a contarnos esta historia de no voy a poder, que eso lo hemos charlado nosotros también, no voy a poder, no soy capaz, no me va a tocar. Bueno, hay que basarse en las habilidades que sí tenemos, no en las que no tenemos. Entonces, empezar a cambiar este lenguaje que es poco generativo para trabajar sobre lo que sí. ¿Qué sí? Esa sería la pregunta o la frase para empezar a nombrar. Para cambiar, ¿no es cierto? Exacto. Esto no, pero ¿qué sí? Claro. De esto no soy capaz. ¿A quién le puedo pedir ayuda? Si esto no lo sé, ¿por dónde busco? No tengo esto, pero esto sí lo tengo. ¿Qué sí? Entonces, empezar a trabajar con el qué sí. ¿Y eso en qué nos puede ayudar en los proyectos? En la predisposición, porque cuando nosotros nos decimos que no tenemos la habilidad, coartamos el sueño o el proyecto. Entonces decir, ah, como no puedo, como no sé, como yo no soy capaz, entonces, ah, no, no va a ser posible. Yo no me encanta. Qué difícil me pongo a pensar cuando la mente piensa una cosa, pero la palabra dice otra cosa. Por ejemplo, mi mente piensa que yo no puedo, pero mi boca dice que sí puedo y se contradice. ¿Cómo hacemos con eso? Yo creo que cuando empezamos a bajarlo al papel, que es lo que generalmente yo sugiero, empezar a decir, es medible, es alcanzable. A ver, muchas veces pasa al revés. Te decís que no y en realidad lo estás haciendo. Estás avanzando en tu proyecto, pero como no tenés un orden, una planificación, no lo bajás al plano, no lo dividís en tiempo, tampoco registrás que estás avanzando. Como que te autoboycoteas inconscientemente. Y no sos consciente de lo que estás haciendo. Mirá, me pasa con varias personas, con varios equipos, cuando bajan al plano, así a sentarse, todos arremangados, ¿no? Lapicera o lápiz y papel y te dicen, le digo, bueno, ¿qué han conseguido hasta ahora? Esto, 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 esto y esto. Bien, ¿qué les falta? Esto, esto, esto y esto. Pero no se dan cuenta que esto ya lo habían conseguido. Mirá, qué importante. Entonces, puede ser, sí, con ambas. Y también pienso en lo que estás diciendo, Dale, a lo mejor vas a decir, Dani, no tiene mucha lógica lo que estás diciendo, pero no hemos olvidado del lápiz y del papel. Sí. Con la tecnología, con la computadora, con el teléfono, que las notas las tenemos en el celular. Viste que nuestra letra la hemos dejado un poquito de lado. Entonces, volver a conectarnos con nuestra mano, con la hoja, también me parece que ya muchísimo. Tiene otro poder, creo, lo que dice Dani, el plasmarlo en puño y letra, ¿no? Y no es tan descabellado, porque cuando nosotros soñamos, pensamos, conectamos con nuestros sentidos, volamos, pero lo empezamos a bajar, lo que hace el cerebro cambia de hemisferio, ¿sí? Cuando uno escribe. Entonces, no es tan descabellado lo que estás diciendo. Empezás a decir, ah, pero lo que es sueño, ah, no, pero acá tengo que ver esto, tengo que ajustar lo otro. Cuando vimos aliados y boicoteadores. Ese boicoteador que en vez de que te coarte el sueño, empezás a decir, ah, ¿qué tengo que ajustar acá? Tiempo, gente, modo, lugar, información. Quizás hay otras variables que hacen que vos puedas llegar más rápido a cumplir tu sueño. Entonces, el escribir, yo los aliento a que escriban, a que nos pongamos una pizarra, post-it, algo que visualmente vos digas, ah, pero acá, ¿sí? Nos hemos olvidado de eso. Y es tan clave para mí para ir avanzando y registrando. Mirá qué bueno. Y la próxima plaquita. A ver, a ver. A ver, ¿de qué trato? Que está súper conectado con esto, es definir un contexto. Uy, esta pregunta me la hago todo el tiempo. Pasa que nos da vagancia hacer esto. Y entonces empezamos a proyectar afuera a ver qué tan mala suerte tengo. ¿Con quién quiero llevar a cabo este proyecto? ¿Con un equipo, sola, tengo que buscar a alguien? ¿Qué es lo que quiero realmente? Vos dijiste, bueno, una casa. Bueno, ¿cómo llego? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Y bueno, buscar un arquitecto, buscar un... Trabajar un poquito más. Trabajar, claro, trabajar un poquito bastante. Bueno, entonces, ¿qué, quién, cómo, cuándo, cómo lo voy a hacer? Es decir, empieza la cabeza a dejar de desvariar y empiezas a ordenar. El orden genera orden. Entonces... Es cliché un poquito, Ale, pero esto que voy a decir, siempre lo decimos, pero también cambiar la pregunta del por qué al para qué, ¿no? Es como re cliché, eso lo hacemos siempre, pero realmente hay que incorporarlo y ejecutarlo porque cambia totalmente el juego en nuestra cabeza. Y el para qué siempre tiene el poder de responder un valor. Si el sueño es valioso para vos, lo vas a hacer, vas a buscar la manera. Estos son atajos y tips para que podamos ordenar, pero si tu sueño no tiene un valor importante, no lo vas a alcanzar. Y a veces, Ale, ¿por qué cuesta bajarlo a tierra? Quizás inconscientemente nos da miedo el no encontrar la respuesta a quién, para qué, ese camino más tangible para poder construirlos. Yo creo que, bueno, es algo muy personal o de lo que vengo viendo también en el consultorio y en los equipos. Yo creo que es el miedo a saber la respuesta y a tener que ejecutar y poner energía en eso porque también nos saca de una zona de confort de esto de la víctima, ¿no? De, ay, bueno, como no sé, entonces no, no va a ser posible mi sueño, entonces me quedo acá. ¿Y qué pasa si sí encontrás las respuestas? Porque las respuestas las tenemos todos. Si tenés un sueño y podés aplicar todos estos tips que son atajos, no hay forma de que te vaya mal. Te podrás atrasar, podrás cambiar el camino, podrás replantearte la estrategia, pero si es valioso para vos, si realmente es tu sueño, si tiene ese valor agregado, lo vas a cumplir y aparte vas a responder. Y, ¿sabés qué pienso también, Ale? Para darle un poquito de esperanza y de fe a los que están del otro lado, por ejemplo, a esas personas que llevan tanto tiempo luchando y peleando y aplicando todo lo que vos estás diciendo para hacer sus sueños, ya sea de una casa, de lo que cada uno tenga en su cabeza y que la han luchado tanto y han tenido tantos obstáculos en el camino. Me parece que cuando llegamos a la meta y al resultado y hacemos un trabajo para atrás, valoramos lo que nos pasó mucho más. Cuando las cosas son tan fáciles y nos llegan de forma tan rápido, no nos damos cuenta y no valoramos lo que nos pasa. Entonces, todo el tiempo queremos más, 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 más y no nos conformamos. No registramos. Yo creo que, bueno, mis alumnos y los que me conocen, creo que mi frase es registrar. Registrar que estás avanzando. Registrar, por eso, si yo no lo tengo escrito, si no tengo algo ordenado, quizás lo estoy cumpliendo y no me estoy dando cuenta. ¿Cómo te querés sentir en el primer paso? ¿Cómo te querés sentir en el segundo objetivo? La meta está allá, es el sueño. Bueno, objetivo uno, ¿qué quiero? Lo escribo. Hago una línea de tiempo, que eso también. Bueno, ¿qué siento acá? ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero sentir? Ah, mira, le podría preguntar a alguien, no me di cuenta. Acuérdense que es la próxima plaquita. Acuérdense que cuando nosotros empezamos a conectar con un estado deseado, que también puede ser un estado obtenido, jugamos con la mente, sobre todo con los sentidos. Podemos ser más visuales, más auditivos, más kinestésicos, pero tienen miles de visualizaciones o de meditaciones. Cuando empezás a soñar y decís, qué lindo sería tener mi casa y cómo sería mi casa. ¿Qué le pondría? ¿Le pondría un color verde? Empiezo a conectar con los sentidos y para la mente no importa si es verdad o es mentira. Por eso imagínate, cuando después terminás, que lo hemos charlado en algún momento, te duele la panza, te duele la garganta. Bueno, ¿qué historias te estás contando atrás? ¿Y qué imágenes estás proyectando? Mientras más conscientes estemos, menos sufrimiento vamos a tener. Es imposible, lo vas a evitar. Y no, porque a veces en la vida uno va transitando distintos objetivos. Pero si podemos, y eso para mí ha sido clave, empezar a jugar con la mente. Bueno, hoy estoy así, me está costando esto, no me siento bien, estoy con alguna enfermedad. Empezar a mostrarle la cabeza y empezar a jugar con otra cosa. Total, no sabes si es verdad o es mentira lo que le estamos contando. No importa, pero te vas del mal momento que estás viviendo, de lo negativo que te puede llegar a pasar, porque viste que atraemos después todo negativo. Está muy vinculado a la ley de atracción, eso de proyectar, pensar, sentir, suma muchísimo a poder concretar el sueño, a trabajarlo. Mirá, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a querer algo? Por ejemplo, yo quiero un auto azul. Salís al centro de Mendoza y decís... Mendoza, toda la gente, ¿tiene un auto azul? No, no tiene todo el mundo un auto azul. Lo que pasa es que empezás a proyectar y empezás a... Y a ver eso. Eso, 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 eso. Bueno, imagínate con un sueño, cuando vos empezás a decir, bueno, quiero tener mi casa, quiero cumplir un... Quiero tener una escuela, quiero... Sí, lo que sea, y empezás a darte manija con algo bueno. También, a ver, desde la psicología positiva no estamos entrenados a ser optimistas. Y el cerebro es un músculo como si hiciéramos un vicio, como no lo vemos, decimos, no, es cualquier cosa. Hay que trabajar. No, malísimo esto. Y malísimo cuando empezás, inclusive, a cambiar la química de tu cuerpo. Porque si yo estoy diciendo, no llego, no puedo, no tengo oportunidades, mi cuerpo, ¿qué dice? Cortisol, 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 estrés, cortisol, y puf, 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 me voy bajando. Si puedo compensarlo un poco, bueno, ¿por qué no jugar? Y la realidad es que todos podemos hacerlo, no es algo que lo puede lograr, no sé, alguien que lleva mucho tiempo, u otras personas, todos podemos empezar a jugar. Todos lo hacemos con estrellas, no estamos estrellados. Y si podés ordenar el camino con estos tips, con las metas SMART, que sea algo para, a ver, alcanzable y medible, que dependa de mí, ponerle tiempo, vas a ver que vas a empezar a ver desde otro lugar y quizás más cerca el sueño. Conectarlo con los sentidos, bueno, ¿cómo sería? ¿Qué voy a sentir? ¿Cuál es mi valor? ¿Qué quiero sentir cuando consiga esto? Me encantó algo. Me encantó, aquí le proponemos a toda la gente esto de aplicar la regla SMART. Para proyectar todos los sueños, no solamente para el año que viene, sino siempre, todo el tiempo hay que trabajar. Ale, la verdad que ha sido un placer compartir con vos este año, muchísimas gracias por venir. Feliz año. Nosotros también, buen año, buen comienzo y nos veremos seguramente el año próximo. Gracias.